Vamos a bailar, a gozar, a levantarse, a levantarse, llegó la hora de rezar. Que ya en la sangre gustará Jesús, que ya en la sangre gustará Jesús, que ya en la sangre se agarrará, este hombre es justo, ella en su encuentro más, ocho piratos, no puede confesar. ¡No! Si quieren cruzar, te dejo a matar más, pero este hombre a nadie le hizo más. Los fariseos, gritaban sin cesar, maten al gusto, suerte en Abarrabal. Música Que suerte en Abarrabal, pedían los fariseos. Si el justo no respetaron, cuidaron de un caballero. Que suerte en Abarrabal, pedían los fariseos. Crucificaron al Cristo, y prefirieron a un reo. Que suerte en Abarrabal, pedían los fariseos. La Virgen María, su madre, su madre, su madre, esposa, el carpintero. Que suerte en Abarrabal, pedían los fariseos. Con cien piratos, temía, pelear con los fariseos, porque eran campeón. ¡Horribles! Mañana el mundo se acaba. Mañana se termina el mundo. Mañana se termina el mundo. En la salsa la bailaron los doce discípulos. Mañana se termina el mundo. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.